Por las vacaciones decembrinas que se avecinan, el pago de aguinaldos, el circulante de efectivo y por muchas viviendas que quedarían solas durante estos días de celebración que llegarán en este último mes del año, los elementos de la Policía Municipal Preventiva iniciarán con el operativo Guadalupe Reyes, operativo de vigilancia y cuidado a los turistas y a los lugareños. Esto a partir del 10 de diciembre, explicó esta mañana el encargado del despacho de Seguridad Pública y Tránsito en el municipio, el comandante Martín Estrada Sánchez. Los operativos Guadalupe Reyes iniciarían a partir del día 10 de diciembre. Ya la Dirección General ya tiene los dispositivos de seguridad ya implementados en conjunto con Protección Civil, con bomberos y las autoridades federales. Eso, ¿trabajarían en coordinación con las dependencias federales, verdad? En coordinación con las dependencias federales para darle garantía a la ciudadanía, tanto locales como los turistas. Dijo que en materia de cuidado a las casas que se queden solas durante esta Navidad y Año Nuevo, la Dirección de Prevención del Delito acudirá a los fraccionamientos para integrar a los vecinos con sus propios vecinos y así también participe la ciudadanía en el cuidado de sus zonas habitacionales. El comandante Martín Estrada respondió de que a pesar de que no existe en el municipio el mando único, sí existe coordinación con la Policía Estatal, que también reforzará la vigilancia en todo el municipio y pidió de la población tener confianza. Estamos trabajando en coordinación con la Policía Estatal, desde el inicio de esta administración, ellos tienen presencia aquí en el estado y los operativos que hacemos lo hacemos con ellos igual y conjuntamente con la Marina, con Sedena, con la Policía Federal igual. Hay una coordinación aquí en el municipio. ¿Algo más que agregar? Pues que confíen en nosotros, estamos trabajando y van a ver buenos resultados aquí en el municipio. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivisión, Lourdes Mata.